Muchas gracias, licenciado Alejandro Fernández Varela, por la invitación. Voy a compartir pantalla. Y bueno, cuando recién se me contactó para exponer este tema, tuve un poco ahí de un predicamento de nervios porque yo me considero una entrenadora todavía un poco sin tanta experiencia. Llevo seis años como profesional del deporte y vengo a exponerles a ustedes que son grandes entrenadores con grande experiencia. Y digo, bueno, ¿qué podría aportarles yo en estos temas? Pero bueno, hice una ligera investigación y también voy a dar parte de mi experiencia como atleta y como entrenadora ahora. Entonces, pues voy a empezar. Mi tema es la relevancia del entrenador frente, entrenadora, entrenadora frente al imperativo de educar en valores deportivos. Entonces, como introducción y esperando no ser tan repetitiva porque, bueno, hemos tocado este tema ya bastante. Bueno, pues el deporte obviamente es considerado y ya se ha repetido muchas veces tradicionalmente como un medio apropiado para lograr el desarrollo de valores a nivel social y personal. Obviamente con el objetivo de lograr esta superación, integración, respeto y bueno, puedo enumerar sin fin de valores que ya se han dicho en este encuentro. Y también el deporte como una actividad universal cultural de este siglo, engloba un amplio repertorio de símbolos, valores, normas y comportamientos que se identifican y se diferencian con bastante nitidez de otras prácticas sociales. Estos valores se pueden conseguir a través del deporte y no nada más el deporte, porque sabemos que hablar del deporte no es hablar de la práctica, del entrenamiento, sino es un conjunto de actividades de personas. Y gracias a la orientación de padres de familia, entrenadores y dirigentes del deporte, estos valores se van desarrollando y perdurando. Es muy importante la que perduran dentro de nuestros estudiantes deportistas y le ayuden a un mejor desarrollo social, intelectual, físico y obviamente por añadidura a una mejor integración de ellos hacia nuestra sociedad. Ahora, tuve ahí un poco también de conflicto acerca de educar con valores, porque si nos hacemos esta pregunta y existen algunos estudios en este campo que se cuestionan si educar con valores es una afirmación correcta, ya que si no se está educando con valores, entonces no se está educando realmente. Más bien parecería algo implícito de educar en valores, un poco redundante, pero bueno, fuera de esta interrogante que me hice acerca de la educación en valores, esta afirmación podría quedar fuera de esta discusión, porque el problema no es el fundamento de los valores educativos, sino más bien qué valores podrían servirnos de sustrato y aplicación para los procesos educativos. O sea, ¿de dónde vamos a partir? Obviamente en las ponencias anteriores han nombrado listas muy amplias de valores y yo creo que todos son importantes, pero la interrogante aquí es ¿de dónde debemos partir? Bueno, la educación física y el deporte han sido y seguirán siendo considerados como grandes potenciales para el desarrollo de valores sociales y personales. Aumentando de esa forma, aumentando de esa forma su importancia como elemento formativo, pero además obviamente pedagógico. El trabajo del entrenador. Bueno, y no sé, yo he recibido muchos comentarios de este tipo en donde se cuestiona la relevancia del trabajo deportivo, ya que pues la gente externa a este ámbito deportivo podría cuestionar qué tan difícil puede ser entrenar a alguien, ¿no? Qué tan difícil puede ser activar físicamente a nuestros jóvenes y voy a retomar un poco acerca de la ponencia de fitness que se dio en el congreso la semana pasada, que en donde retomamos que hay mucha gente que no es profesional dentro del deporte o dentro de la actividad física y se dedica a esta promoción del deporte sin ser profesional o a dar rutinas en redes sociales y sabemos que esto puede llevar consecuencias porque no es una formación integral, es algo más comercial y más de moda. Entonces, pues es muy importante que seamos profesionales dentro de este ámbito y no perdamos de vista el profesionalismo. Todos en este encuentro sabemos que el papel del entrenador no es algo tan fácil, no es algo o no es una actividad sencilla. El entrenador, su actividad se fragmenta y se multiplica en mucho más que solo dar una sesión de entrenamiento. Todos aquí sabemos que a veces el entrenador es psicólogo, a veces es amigo, a veces incluso ayuda ahí a mediar problemas familiares o incluso académicos, ¿no? A veces de nuestros campos de profesionalismo, por ejemplo, en mi caso la biología, yo he tenido que dar algunas asesorías a mis propios alumnos de que no dan una en biología. Entonces, bueno, pues también entro en ese ámbito, ¿no? De ayudarles en esa función. Y como entrenador, directamente no es mi trabajo, pero es mi trabajo. Como dice Noemí, ellos nos necesitan y tenemos que estar preparados para sus necesidades. Entonces, bueno, fuera de todos estos aspectos que ya mencioné, uno de los fragmentos es organizar prácticas que tengan un objetivo de desarrollo integral, como se ha venido diciendo, pero también un desarrollo del cuerpo, de la mente, de la autoestima, de un sentido ético-moral, sentido de responsabilidad y, bueno, la lista podría ser inmensa. Y obviamente yo no voy a planear mi sesión de entrenamiento diciendo, bueno, hoy vamos a hacer técnica y aparte vamos a desarrollar nuestro sentido ético y moral. Pues obviamente eso va inmerso dentro de la misma sesión y no nada más una sesión, sino repetidas ocasiones en donde a lo mejor a veces sin darnos cuenta tenemos todo este bagaje de desarrollo integral que va fomentando el crecimiento de nuestros estudiantes deportistas. Ahora, todo lo anterior dentro de un ambiente lúdico, o sea, no podemos perder como entrenadores deportivos y profesionales este ambiente lúdico de diversión y al mismo tiempo de la músqueda de resultados deportivos, porque obviamente eso sigue siendo esencial. Entonces tiene que ser un trabajo en conjunto entre entrenador y deportista y dirigentes y, bueno, toda la comunidad que ya les mencioné. Y a veces es increíble la responsabilidad que adquiere un entrenador profesional, un entrenador de nuestra máxima casa de estudios, nosotros como académicos profesionales, pero también no podemos dejar de vista la increíble responsabilidad que adquiere el deportista también, ya que estos tienen que aprender dentro de nuestro deporte, aprender a competir, a superarse, a resolver problemas, aprender a ganar, a perder, y al mismo tiempo después de toda esta carga de responsabilidad, también disfrutar su deporte, hacer amigos, todo esto del disfrute, de la diversión, tomando en cuenta, no podemos dejar de tomar en cuenta su entorno social y su avance académico, entre muchas otras cosas más. Es algo muy complejo. Ahora, ¿por qué pongo la definición de valor hasta este momento y no inicie con esto? Porque, bueno, para empezar, definir yo creo que un valor es un tanto complicado y no me voy a meter en la parte filosófica porque, pues, no es lo mío. Pero busqué en la RAE, ya sabemos que la RAE existe, está ahí, hay 13 significados diferentes para esta palabra, algunos más rebuscados que otros. En pantalla tienen algunos que puede destacar, los menos rebuscados que se pudieron destacar, que es como el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite, el alcance de la significación o importancia de una cosa, acción o palabra. Bueno, aquí sí me gustaría mencionar que, gracias al Congreso en el que participamos la semana pasada, pude acercarme a Vico y pedirle una orientación de cómo yo podría llegar a este enfoque de la educación, obviamente educación en valores, como ya lo dije antes, y me dijo una frase muy sencilla, ¿no? ¿Para qué rebuscarle en cuanto a los valores? Sí, es muy fácil la definición, ¿no? Algo que consideramos valioso, algo que nos hace ser valiosos. También me comentaba y tomaba un poco de su presentación que hay circunstancias o, en este caso, valores propios de los jóvenes. Él decía el sentido de la revolución, ¿no? Que caracteriza mucho a nuestros jóvenes. Entonces, pues, me metió una espinita acerca de investigar de los valores propios de los jóvenes y realicé una pequeña, pequeña encuesta para darle un poco de luz a esta idea que me dio Vico. Y, bueno, les voy a presentar los resultados de esta encuesta. Fue una encuesta de alrededor de 30 personas, solamente comunidad universitaria, entre deportistas, entrenadores y dirigentes del deporte. En edades de 16 a 54 años de edad. Y fueron sencillamente nueve preguntas. Se las voy a exponer y voy al mismo tiempo a usar las respuestas para llegar a un punto. Bueno, la primera pregunta fue si consideraban que la educación se relacionaba directamente con los valores. Y, obviamente, esto dándole fe al cuestionamiento de educar con valores. El 88.9% dijo que sí. El 11.1% dijo que no. Entonces, bueno, el groso de la población nos indica que, bueno, que vamos por buen camino. Que tenemos bien identificado que más o menos el significado de educar y de los valores. Las siguientes preguntas es, ¿qué valor crees que te caracteriza? Saqué los valores que más se repetían dentro de la encuesta. Era respeto, perseverancia y lealtad. ¿Cuáles valores consideras que son más importantes en tu día a día? Y fueron empatía, respeto, tolerancia y amor. Y perseverancia, lealtad, responsabilidad. Después, ¿qué valores crees que son más importantes dentro de tu deporte? Y fue respeto, responsabilidad, tolerancia, empatía y equidad. Y disciplina, lealtad, compromiso y valentía. Ahora, lo que me gustaría destacar de este punto son los dos colores que utilicé para diferenciar el número de valores que están en pantalla. Porque los valores que están marcados en verde son los valores que más se repitieron en edades entre los 16 y los 28, 29 años aproximadamente. Digamos que el rango de la población un poco más joven. Y los que están en azul son los valores que más se repetían en edades un poco mayores, entre los 30, 32 hasta los 54 años. ¿Qué podría yo destacar de estas diferencias o este repetitivo de valores? Es que los valores que están en verde, que son los de las edades un poco más jóvenes, tienden a ser un poco más, y me voy a atrever a decir, sentimentales, un poco más de grupo, un poco más de vamos a divertirnos, disfrutar, amigos, etc. Y los valores en azul son un poco más cajantes, más dirigidos a disciplina, lealtad y compromiso. O sea, como un poco más cuadrados. No estoy calificando los valores, no soy quien como para poner un calificativo a los valores, pero fueron los que, el calificativo que me puede ayudar a explicar lo que yo pude observar dentro de esta encuesta. Entonces, nada más refuerzo el punto o la idea que me dio Vico acerca de los valores, o sea, más característicos de los jóvenes. Y no significa que los adultos no tengamos o no sintamos amor o amistad o compañerismo, pero vamos, me parece, modificando la prioridad de estos valores. Porque obviamente estos valores que ustedes ven en pantalla fue lo primero que se les ocurrió a las personas que contestaron a esta encuesta. Entonces, sí se ve una diferencia de como el tipo de valores que están luego, luego pensando la gente. Y bueno, por rango de edad, pues ahí se ve una ligera diferencia. Voy a continuar con la encuesta. La otra pregunta es que si consideraban que tenían o que contaban con los mismos valores en la actualidad que hace seis años. ¿Por qué hace seis años? Porque el grueso de la población que manejamos hace seis años a lo mejor no competía o no conocía el deporte. Y bueno, el 63% dijo que no y el 37% dijo que sí. Entonces, a los que dijeron que no, les pedí que me explicaran el por qué. Y ahí están algunas respuestas. Se las voy a leer rápidamente. Porque gracias al deporte se me han inculcado valores como persona y estudiante. Porque la sociedad exige cambios en las relaciones sociales que se han venido transformando. Porque cada día vamos aprendiendo cosas nuevas y entre ellos incluyendo nuevos valores en nuestro código personal. Adquirí nuevos valores según crecí y obtuve experiencias tanto académicas como deportivas y personales. Y porque el aprendizaje de la vida cotidiana he logrado desarrollar mi perspectiva sobre los valores y su importancia. Entonces, bueno, es las respuestas un poco más significativas en donde no se puede dejar de lado el deporte. El deporte ya está y al final de cuentas están agradeciendo al deporte este enriquecimiento en valores. Bueno, la última pregunta fue dirigida así que si consideraban que las personas que no practicaban un deporte tenían los mismos valores que las personas que sí lo practicaban. El 74.1% dijo que no. El 25.9% dijo que sí. Y obviamente a los que dijeron que no, les pedí que me explicaran el por qué. Y estas fueron algunas respuestas. No me voy a tomar mucho tiempo aquí, se los leo muy rápido. La educación y el aprendizaje resultan distintos a no estar involucrados en algún equipo deportivo o valores que se pueden aprender a través de la competitividad y el compañerismo. Porque hacer un deporte te hace ver y conocer cosas diferentes, personas, y sí o sí cambias tus hábitos, además de prepararse para muchas adversidades. Porque convivir en un ambiente saludable en el que todos buscan un fin común, no con fines monetarios, sino de desarrollo de capacidades físicas o coordinativas, no se recrea en ningún otro lado. Esta última de no se recrea en ningún otro lado es muy importante porque nos estamos dando cuenta de la forma de ver de nuestra comunidad universitaria, no solo de deportistas, que se está destacando el deporte y que el deporte es importante para ellos. No nada más a la hora de hacer amigos o no nada más a la hora de competir, sino a la hora de su crecimiento personal y que ellos están dando cuenta de ese crecimiento personal. Bueno, aquí terminó la encuesta, voy a continuar y al final nada más concluyo con unas experiencias personales. Bueno, y lo malo, ya hablamos de todo lo bueno, del deporte formador integral, etcétera, pero ¿qué pasa si nos ponemos en tela de juicio el aspecto formativo del deporte referente a los valores aquí éticos? No me voy a meter en la filosofía y en la ética, entonces en los valores tal cual. Y se podría afirmar que el deporte se ha liberado del lirismo de las virtudes. Con lirismo de las virtudes me refiero a el entusiasmo por estas virtudes o por esta formación integral que caracteriza y que podemos como destacar del deporte una característica de las mejores del deporte y en lugar de hacernos referente o más bien al supuesto en contra de este delirismo de las virtudes que se ha puesto en tono con la lógica posmoralista, narcisista y incluso espectacular. En donde pues el deporte por sus mismas características de competitividad, deficiencia, perfección, récord de espectáculo y a veces incluso desmesura física se ha convertido frecuentemente en la desnaturalización de esta misma educación física y en algunos casos incluso antieducativo, ¿no? Y me estoy yendo al otro extremo. Todo lo anterior dejando estragos para los deportistas que no solo se ven afectados a nivel físico y mental sino que también a veces se atenta contra su desarrollo social y emocional enfrentando consecuencias de por vida. Bueno, justamente por eso lo llamamos una responsabilidad muy grande el trabajo profesional que nosotros realizamos porque con base en lo anterior el profesional del deporte debería en su totalidad fomentar una adquisición de valores deseables a través de su práctica. Justamente lo que mencionaba unas diapositivas atrás, no nada más es hacer una sesión de entrenamiento y bueno, que se activen físicamente, ¿no? O sea, conlleva un círculo de muchas más factores que influyen directamente a nuestros estudiantes deportistas. Y bueno, que debemos señalar que con la mera participación no se garantiza la adquisición de valores. No es como que voy, entro en un día y ya me voy rico en valores, en educación. No, es un proceso, lleva todo un equipo detrás. Y más bien las visiones de la práctica, justamente a lo que me refería, las que confirman sus posibilidades educativas, ¿no? Y también la característica de cada uno de nosotros. Entender esto significa ser conscientes de su validez como una herramienta pedagógica necesaria, no solo una activación física, para participar y promover un modelo de regulación educativa que favorezca la igualdad de oportunidades a través de esta integración y al mismo tiempo el reconocimiento de las ideas minoritarias que a través de la atención a su diversidad cultural, social y económica, pues se van desarrollando al mismo tiempo, ¿no? Y con esto quiero, pues, empezar a concluir, ahora sí que empezar a concluir, con una experiencia personal. Como primero deportista, bueno, en pantalla tienen, yo estuve en varias elecciones nacionales, ahí represento tres elecciones nacionales, en la foto donde estamos todas vestidas de negro, era la presentación para, bueno, una rueda de prensa donde se decía que íbamos a iniciar el ciclo olímpico en Río y justamente en contraposición abajo estoy en el hospital por una, pues, una lesión que se fue acumulando durante todos los años de mi carrera de alto rendimiento, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar, sin llegar a presumir, es que yo decidí dedicarme al alto rendimiento. Yo decidí someter a mi cuerpo a un estrés, a un cansancio que probablemente jamás lo voy a sentir. Yo decidí vivir con las consecuencias y con la, pues, con las congratulaciones de dedicarme al deporte de alto rendimiento, a veces con consecuencias, por ejemplo, físicas que todavía, pues, cargo, ¿no? Y justamente este, este, este alto rendimiento al momento de que me vuelvo profesional del deporte influye mucho en mi carrera profesional porque yo me vuelvo una entrenadora súper disciplinada, súper cuadrada, en donde la disciplina, la competitividad es lo más importante y soy muy estricta, muy, muy tajante. Cuando la lucha entra al programa de Universidad Nacional, mi mente hace un cambio de, un giro, un clic, una reflexión, en donde puedo destacar que a veces las medallas no son tan importantes. Obviamente nos dedicamos al deporte y el resultado tiene que estar ahí y los resultados se dan, pero no podemos dejar de mirar que somos una pequeña o grande parte de cada uno de ellos, de nuestros estudiantes deportistas, porque esos son estudiantes deportistas. No son deportistas de alto rendimiento. Hay muchos deportistas como Yarelia Cibero de ciclismo o como Diana Laura de halterofilia, que son grandes talentos que se pueden desarrollar a la misma magnitud académica y deportivamente, pero tenemos que ser un poco más realistas. No todos están preparados para el alto rendimiento. El alto rendimiento no es para todos. Entonces, ¿por qué no también tomar a estas personas que no son alto rendimiento y dejarles algo? Esta formación educativa, esta formación en valores, en donde conviven, crean un equipo y promueven experiencias que ningún otro lado podrían promover o disfrutar. A lo mejor no ganó el nacional, pero se fue con una cantidad de amigos impresionante o grandes experiencias y eso forma parte de su formación integral también. Ya para finalizar, me gustaría destacar el caso de la última foto a su derecha, Alejandro Mejía, que no fue un gran competidor, tenemos que decirlo. Fue una gran parte del equipo. Estaba ahí, entrenaba, pero en realidad nunca fue un grande atleta que dio resultados. Pero al final de cuentas, justamente en esta pandemia, pudo titularse, obtener su título de ingeniero y justo en el Congreso pudo ir a recoger su título y por cuestiones de tiempo no pudo ver a sus papás porque él trabaja en otro estado de la República, pero pudo ver a sus entrenadores y le agradeció a sus entrenadores por esta formación. Bueno, a lo mejor no fue con una medalla o de oro, pero fue con un título. Entonces, esto, no demeritemos esta parte en donde estamos trabajando con estudiantes deportistas que primero son estudiantes y luego son deportistas. Obviamente, yo no estoy negada a que podamos tener gente de alto rendimiento porque la tenemos y son muy exitosos y los reconocemos todos, pero no dejar de lado a estos alumnos, a estos chicos que a lo mejor no van a llegar a un gran resultado, pero vamos a ser parte de su formación integral. Y bueno, yo creo que la formación integral o ser parte de una formación integral a veces es mucho más importante que solo la formación de medallas por hacer medallas y nada más. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Alejandra. Tenemos algunos comentarios. No sé si tenemos algunas preguntas. Déjenme checar aquí. Bueno, Noemí González Díaz Barriga, te felicita por escuchar a una entrenadora que ha tenido una formación como estudiante deportista obviamente con diversos valores que hoy nos muestras con esta excelente conferencia. Estoy seguro que en esta sala somos muchos los que tuvimos una formación integral con muchos valores que fomenta el deporte escolar y que hoy nos define como personas extraordinarias. Completamente de acuerdo en los eloquios y en la transmisión de valores. Gracias, Noemí. Alonso Gómez Peña, nuestro entrenador y el jefe de Fronton. Felicidades a la profesora Alejandra y concuerda que somos parte de la formación integral. Impuesto. Pedro Nieto de Jockey de Sobrepasto. Gracias por compartir tu experiencia, vivencia y reflexión. Verónica Jiménez de Judo. Nos dice que en la UNAM el deporte es formativo. Necesitaremos trabajar con niños para poder llegar a ser atletas de alto rendimiento aunque hay sus excepciones. Pues sí, entrenantes, trabajemos. Bueno, ahorita nos comentas un poco más de esto. ¿Qué opinas? Ale y Rosario Carvajal. Muchas felicidades, muchas felicidades. Muchas felicidades, muchas felicidades. Iván Córdoba, Másquez, obviamente. Martín Pérez, muchas felicidades por la exposición. Ana Laura Valdés, presidenta de yoga. Felicidades a la profesora por transmitirnos esa mirada en la ponencia muy reflexiva, efectivamente. Pati Andrade de activación física. Felicidades por la excelente ponencia como bien dices, parte de la formación integral. lo conduces y ellos deciden si se dedican a deporte de alto rendimiento. Efectivamente. Muy bien. Ale, nada más para cerrar, si no, no vi manos levantadas. Esta parte, ¿cuándo, en tu experiencia tanto deportista como entrenadora, dónde verías este aspecto para la de incidencia o niños o se puede un poco más grandes los chavos? ¿Tú qué opinas? Pues, obviamente, si nos fijamos directamente como en el desarrollo integral y dejando a un lado los resultados, pues, obviamente, captarlos un poco más jóvenes, voy a decir una palabra, son un poco más moldeables, ¿no? Y, obviamente, la educación que les dan los padres o se les da en la escuela no es lo mismo que una educación que se les puede dar directamente dentro del deporte, ¿no? este, ayer platicaba con el colegio de entrenadores de prepa 8 y me dieron varias ideas también, les platicé acerca de esto y decía el profesor Alejandro Beltrán de Boli que por qué siempre son más queridos los profesores prácticos que los teóricos, ¿no? en esta época de solo académica y era por la misma interacción, ¿no? No es la misma interacción un profesor teórico completamente que alguien que tiene un poco más de interacción con los alumnos, con los niños en este caso. Ahora, extrapolémoslo nosotros a un trabajo un poco más personal de acercamiento porque obviamente tiene que haber más contacto, tiene que haber un poco más confianza porque a un niño no se avienta una rodada así nada más porque sí, tiene que tener una confianza. Entonces, obviamente, si empezamos un poco más jóvenes, bueno, pues el enriquecimiento para los niños es mucho mayor pero yo creo que nunca es tarde para aprender, yo creo que nunca es tarde para aprender un deporte y ser parte también de esta formación educativa que nos ofrece el deporte.